Bien amigos de Ocupé Más Noticias, ZTVR Equipa y la única radio en el aire, nos encontramos con nuestro gran amigo Eid Hirsch, quien siempre nos trae novedades de la prestigiosa marca Honor en el Perú. Hoy nos va a presentar el Honor Magic 6 Lidl, para que nos dé todas las virtudes de este nuevo dispositivo de comunicaciones. Así es, para mí es un placer estar aquí con ustedes una vez más en esta hermosa ciudad que siempre me recibe con los brazos abiertos, porque además, debo decir, siempre llego con novedades de la marca. Esta vez, como ya lo mencionaste, el Honor Magic 6 Lidl, un equipo que estoy seguro los va y las va a sorprender, porque trae la evolución, la real evolución de lo que es un smartphone. Ahora, comencemos por recordar que el año pasado lanzamos el Honor Magic 5 Lidl y que tenía una particularidad con la pantalla, el tema de la resistencia, de poder aguantar ciertos golpes, por ahí que rompíamos una nuez y no pasaba nada. Imaginemos que esos golpes podrían ser mayores y por eso hemos incorporado esa tecnología y la hemos evolucionado. Ahora ya no es Honor Shield Glass, sino ahora es Honor Shield Glass 2.0. Esto que nos permite poder tener tres capas en la pantalla, que finalmente van a permitir que la pantalla, valga la redundancia, sea mucho más resistente ante posibles accidentes. No solamente cayendo de frente, cayendo con la pantalla o recibiendo el golpe de frente, sino también un recubrimiento en el íntegro de la misma, para que independientemente del ángulo en el que esté, esté protegida. Esa es la primera gran evolución que podemos encontrar con nuestro Honor Magic 6 Lidl. Ahora, cuando hablamos de real evolución, tenemos que hablar de todo lo que un equipo necesitamos que nos dé. Lo primero, la batería. Porque si queremos salir de casa para ir a estudiar, a trabajar, hacer nuestros mandados, hacer lo que necesitamos hacer, necesitamos un equipo que nos quite ese temor de quedarnos sin batería a medio del camino. Por eso, el Honor Magic 6 Lidl incorpora 5800 miliamperios, lo que tranquilamente, y siempre dependiendo del uso, nos va a dar hasta tres días de duración. Tranquilamente, podríamos salir durante la mañana, ir al colegio, a la universidad, a trabajar, a donde necesitemos, y llegar por la noche sin inconvenientes, con un buen porcentaje de batería acompañándonos. Ahora, si es que hablamos de evolución, tenemos que seguir hablando de la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara es un elemento, quizá, el más importante para los usuarios hoy en día. Porque no hay día en el que estoy seguro y me incluyo, tengamos que tomar una foto, ya sea para nuestras redes sociales, para un trabajo, por ejemplo, a la prensa, para capturar notas, para hacer notas. Entonces, la fotografía es importante. Por eso, en la cámara triple hemos sumado 108 megapíxeles, lo que nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, tomar una fotografía, y luego de tomada poder hacer zoom sobre ella y encontrar detalles que ante la vista inicialmente no habían pasado, habían pasado desapercibidos, perdón. Ahora, si es que hablamos del diseño, es algo muy importante para nosotros también. Lo sabe porque en el Honor 90, en la serie X que presentamos al principio de año, el año pasado incluso con el Honor Magic 5 Lite, presentamos colores muy atractivos. Pues este año no es la excepción. Porque sumamos un plata titanio, sumamos un verde esmeralda que tengo aquí, y sumamos este, que estoy seguro en casa ya lo están viendo, naranja solar. Naranja solar que además tiene una particularidad que en la parte posterior está hecho de cuero vegano. Cuero vegano que no solamente le da un toque adicional, más bonito, más elegante, sino también ayuda con el agarre para tenerlo mucho mejor. Yo es más, yo lo uso, por ejemplo, sin case. Recuerden que en la caja, cuando compramos el equipo, nos viene con un case transparente. Recomendable usar, pero yo en particular, como cuido mucho mi smartphone, evitú usar. Ahora, el equipo ya está a la venta y está disponible, y nos va a permitir, entre otras cosas, como les decía al principio, que la pantalla nos dé cierta tranquilidad ante posibles accidentes. Entonces, imaginemos y pensemos que acá estamos sobre un piso de piedra. Ojo, este piso de piedra, estoy seguro que muchos de ustedes, si no el 100% de las personas que nos están viendo, pensarían dos veces antes de siquiera hacer o querer hacer lo que yo voy a hacer. El equipo está prendido, está funcionando, como pueden ver, y yo lo que voy a hacer es, sobre el piso de piedra, dejarlo caer. Y es más, giró todavía. Y como ven, absolutamente nada a nuestro Honor Magic Light. Y lo voy a volver a hacer, porque agarré de ahí de improviso también a la cámara. Entonces, ahí está la cámara, prendido. Lo único que voy a hacer es voltearlo, y dejarlo caer. Ahora eso no más, incluso me gustó más el golpe. Y lo único que voy a hacer es prenderlo acá, íntegro, sin problemas. Esa posibilidad o esa necesidad de tener que cambiar la pantalla, o incluso, en el peor de los casos, tener que cambiar el equipo ante una caída así, queda de lado, gracias al Honor Magic 6 Light. Ahora, este equipo cuenta con dos años de garantía, y entre otro de los beneficios, también trae, que viene ya, y está listo para la venta, aquí en Arequipa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Mola Ventura por un Goche, donde saben que tenemos un punto de venta y servicio disponible para ustedes, donde no solamente ofrecemos la posibilidad de conocer los equipos, sino también la chance de poder tener servicio técnico, en caso ya cuenten con un equipo Honor. Ahora, este fin de semana se celebran los Honor Service Days, que nos dan la posibilidad, entre otras cosas, de por ahí poner un protector decorativo en la parte posterior, o quizá una mica protectora en la pantalla, u otros beneficios que son gratuitos para los usuarios de oro. Si es que no queremos comprarlo ahí, y por ahí que queremos comprarlo con un operador, en una tienda por departamento, o en un supermercado, ya estamos ahí también. Y ahora por lanzamiento podríamos encontrar ofertas interesantes, beneficios de descuentos, o quizá alguna promoción interesante con respecto al uso de una tarjeta de crédito. El Honor Magic 6 Lite ya llegó a Arequipa, está aquí para ustedes, así que anímense a llevarse el suyo, y por qué no, evítenlo, desde luego, pero no preocuparnos tampoco si es que hay un accidente del mismo. EIT, el Honor Magic está preparado básicamente para todo terreno. ¿En la eventualidad de que no se agarre la lluvia? Me encanta que me preguntes eso, porque este equipo tiene certificación IP53, lo que nos ayuda con el tema de salpicaduras de agua y polvo. No lo hace resistente al agua 100%, no recomendamos en absoluto que lo sumerjan en el agua, por ejemplo, pero si en el caso aquí en Arequipa nos agarre una lluvia y estamos con el equipo y tenemos que sacarlo para responder un mensaje, o quizá para encontrar una dirección en particular y tenerlo por fuera un ratito, en lo que estamos bajo la lluvia, pues no debemos preocuparnos. Pero recuerden que no es una certificación IP68, lo que en otros casos nos permitiría poderlo sumergir. Lo que nos permite la IP53 es posibles salpicaduras, así que con cuidado igual, pero tranquilos, porque si nos agarra la lluvia, igual el Magic 6 Lite nos acompaña. Realmente asombrosas son las características de este Honor Magic 6 Leader evolucionado, pero la gente también nos pregunta el precio. El precio es importante. ¿Ha evolucionado también el precio? Así es, porque por las características que yo les he contado, podrían estar pensando que es un equipo inalcanzable, muy alto, es un buque insignia, pero no, déjenme decirles que este es un equipo de gama media. Un equipo de gama media cuyo precio sugerido, pero recuerden, estamos en lanzamiento, hay muchas opciones donde conseguirlo, así que beneficios van a encontrar. Tiene precio sugerido de 1,599 soles, con dos años de garantía, tema de protección en pantalla, mejor almacenamiento, fotografía, en fin, un equipo bastante concreto, bastante redondo, para poder disfrutar de todo lo que necesitamos en un solo lugar. ¿Qué tal responde el Honor Magic 6 Leader con escasa luz? Digamos, si vamos a un lugar muy oscuro y no tenemos... No tenemos problema ahí tampoco, porque el modo noche de nuestro equipo nos va a ayudar a captar precisamente la fotografía, inclusive en lugares de poca luz. ¿Esto qué quiere hacer? Esto simplemente ponemos el modo noche, tomamos la foto, toma unos segunditos más que la foto tradicional, pero lo que hace es extrae la iluminación y nos presenta un objeto, persona, o lo que queremos tomar, sin necesidad de nosotros estarlo viendo en ese momento, gracias a la tecnología que incluye nuestro Honor Magic 6 Light para la fotografía nocturna. ¿Dónde lo encontramos aquí en Arquipa? Ya lo saben, Mola Aventura Porongoche, donde está nuestro punto de venta y servicio, para que lo conozcan de cerca, lo vean, vean lo delgado y cómodo que es, una pantalla de 6.78 pulgadas AMOLED, en fin, los colores, las iniciativas que tenemos. Si es que no queremos salir de casa, www.honorperu.pe, ahí directamente puede llegar, no solamente a Arquipa, sino a cualquier parte del Perú, porque tenemos entrega a nivel nacional, y si es que lo nuestro es comprarlo en un operador, tienda por departamento, supermercado, vayan a su favorito, porque lo más probable es que esté nuestro Honor Magic 6 Light, porque tenemos un canal de distribución muy interesante, muy importante, para este equipo que se suma a la familia Honor. ¿Y cuándo nos trae las próximas novedades de Honor? Novedades muy pronto, porque hemos anunciado también ya la próxima llegada de nuestro Honor Magic 6 Pro, el hermano mayor, que es un buque insignia, que ya lleva la fotografía, productividad, desempeño, a un nivel superlativo. En pocos días tendremos ya novedades de él, y te garantizo que vendremos aquí a presentarlo también de forma oficial, para que lo conozcan, se diviertan un poco con él, y vean las capacidades que nos permiten, gracias a una super cámara, no solamente para fotografías, sino también en video. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, correcto. Hemos podido apreciar todas las virtudes, las características del Honor Magic 6 Lidl, y se ha sido bien claro al respecto, con golpe y todo, con caída y todo, pero estos aparatos siguen funcionando, y estaremos a la expectativa de más novedades de la marca Honor aquí en el Perú. Bien, nosotros retrabamos con más información a través de CUPEMAS Noticias, ZTV Equipa, y la única radio online.